Hoy, el tema en cátedra médica, los lunes hablamos los catedráticos, son los retos, los avances que tenemos en la República Dominicana con relación a los pacientes quemados, a la actuación que se requiere de ellos. Y el doctor Lafontaine estaba haciendo unas precisiones. Ya probablemente tenemos resuelto el tema de comunicación con el doctor Bruno, pero vamos adelante con el doctor Lafontaine. Usted decía que el doctor Marcos Núñez había hecho quemado. Había hecho quemado entre los años 88 y 92. Más o menos se fue junto con el doctor Fabio Alcántara y con el doctor de Los Santos. Me acuerdo que en esa época había una prevalencia elevada de pacientes quemados y la incidencia era galopante. O sea, muchos casos. Había muchos casos y año a año iban aumentando los casos. Entonces, es que yo me pregunto, es que las condiciones de vida de las personas han variado de alguna forma en este caso a bien para que se produzcan menos casos y por lo tanto hoy existan prácticamente las mismas cantidades de camas. Una pregunta que le dejo abiertas a los tres. Vamos a ver, Marcos, a ti te citaron primero. Adelante. No escuché la pregunta. ¿Me escuchas, Marcos? ¿Puedo responder? Sí, adelante, profesor. Mira, yo en el año 1990 tuve la oportunidad conjuntamente con el doctor Alcántara y el doctor Carlos de Los Santos de ir a los Shriners de Galveston, donde se nos envió. Yo tuve que hacer solamente, pude estar dos meses porque yo me fui a hacer el fellow de mano, que ya yo había tenido la posición. Sí. Que comenzaba en julio. Nosotros nos fuimos en abril del año 1990 y yo el primero de julio ya estaba haciendo cirugía de mano y microcirugía, pero mis colegas Alcántara y de Los Santos se quedaron allí por seis meses. El señor Orr tuvo la visión de donar esa unidad, no solamente la infraestructura, sino también la parte de los recursos humanos. Y tanto Alcántara como de Los Santos, a su regreso, comenzaron a conformar el personal de enfermería y todo el personal que se necesitaba, el laboratorio, el infectólogo, terapista, etcétera, etcétera. El número de quemaduras sigue aumentando. Es un asunto proporcional a mayor población, mayor número de exposición. Y el doctor Bruno le puede hablar de la experiencia que tenemos con quemaduras eléctricas, donde somos uno de los países del mundo con mayor número de quemaduras eléctricas. Se estima que debe haber un 5% de quemaduras eléctricas que puedan llegar a una unidad de quemado en los Estados Unidos. Y nosotros por mucho hemos llegado a veces hasta un 30%. Sí. Entonces, yo creo importante que este programa de hoy también sirva, además de llamar la atención de que necesitamos más centros dedicados a esto. y centros que tengan tanto el adulto como el pediátrico. Porque fíjense que estamos hablando de que hay que trasladar un niño que tenga una quemadura de gran importancia a Santiago y que tenemos que trasladar a un adulto a Santo Domingo. Entonces, eso debe cambiar. Debemos hacer unidades de quemado en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, además de la metropolitana, que tenga la concepción de tener los dos, el pediátrico y el adulto. Y quiero finalizar diciendo que el 80%, y quizá eso lo puedan ratificar los colegas presentes, el 80% de las quemaduras son prevenibles. Claro que sí. Nosotros necesitamos desarrollar campañas de prevención y de promoción para evitar que la gente se queme. Y la mayoría de las quemaduras, nosotros sabemos dónde ocurren. La mayoría de las quemaduras, si ocurren en la casa, ocurren en la cocina, por agua caliente, líquido caliente, pero también por explosiones de tanques de gas. Entonces, yo creo que es muy importante que este tipo de programa de educación nacional lleve la idea de que necesitamos hacer campañas de promoción y de prevención. Porque lo más efectivo que hay para el manejo del quemado es no quemarse. Así es. Bruno, adelante, doctor. Eddie Bruno. Sí. El profesor tiene mucha razón. Mira, nosotros vemos alrededor de 1.650 a 1.700 emergencias térmicas todo el año. De lo cual el 10% nosotros ingresamos. Alrededor del 55%, entre el 55% y el 60% son quemaduras por flama, como en todos los lugares del mundo. Pero tenemos nosotros la diferencia con esos lugares de que el segundo lugar los ocupan las caldaduras. Nosotros acá no. Nosotros tenemos el 30%, entre el 30% y el 35% de quemaduras eléctricas. Y solamente entre el 9% y el 10% por escaldadura. En lo que hemos revisado y hemos visto estadísticas de los países que nos circundan, en algunos congresos que hemos ido, se asombran totalmente de nuestra casuística. Y por eso yo he dicho muchas veces que si no somos el primero en quemadura eléctrica a nivel mundial, no llegamos al tercero. Ok. Entonces, a ver, doctora Maribel Gutiérrez. Nosotros tenemos que la gente en la República Dominicana, ha dicho el doctor Bruno, se quema por flama. Esto a consecuencia de qué? De la llama, digamos, del... Básicamente, accidentes domésticos. El 95% es por CLP. Sí. Sí. Por accidentes domésticos. Hay muchos pacientes que llegan por accidente en la casa, tanto por un mal manejo del sistema de gas, como dice el doctor, y también hay lesiones por escaldadura, que como dijo el doctor... ¿Qué son las escaldaduras? Las lesiones por escaldaduras son las lesiones que se producen por líquido caliente. ¿Agua? Agua, aceite y alimentos calientes, puede ser. Ok. Entonces, eso en segundo lugar. Quedaría en segundo lugar el tema de las escaldaduras. El agua caliente, el aceite caliente. ¿En tercer lugar? En tercer lugar. Perdón. ¿En tercer lugar? En tercer lugar. En tercer lugar. No entiendo. Las quemaduras por líquidos calientes quedan en tercer lugar. En tercer lugar. Entonces, la flama es primer lugar. Segundo, las eléctricas. En tercer lugar, tenemos las escaldaduras. Y en cuarto lugar, la quemadura címica. Exacto. Adelante, doctor Marcos. Mira, va a depender mucho de la población. Sí. Los niños se queman mucho más por líquidos calientes. Y eso te lo va a ratificar la doctora Quintana. Exacto. Exacto. Vamos a pasar con ella en breve. Así es. La flama. Sí. Y los líquidos calientes. Mira la importancia que tiene la prevención. Sí. Si en el día de hoy, las personas que nos escuchan, cocinan en las hornillas de atrás, no en las hornillas de alaña. Exacto. La que está más cerca de ellos. En esa no, sino la que está más lejos. La que está más lejos. Sí. ¿Qué pasa? Cuando están friendo algo, el asa que sirve para agarrar, en vez de quedar hacia afuera, queda hacia adentro. Ya con esa medida, nosotros podemos reducir la posibilidad de que alguien se queme en la República Dominicana en el día de hoy. ¿Con eso tan simple? Con eso tan simple. Bueno, ahí entonces tenemos una valiosa información con relación a la estrategia de cómo evitar quemarse. Vamos a ver qué pasa con los niños, porque en término general, nosotros tenemos aquí dos hospitales, la República Dominicana, Maribel. Sí. ¿Verdad? Dos hospitales. El hospital pediátrico en Santiago, o sea, la unidad, la Telma Rosario y la unidad PFO, que nos deben ustedes decirnos quién fue este señor. Por cierto, doctora Quintana, adelante. ¿Cuál es la realidad? ¿Los niños de qué se queman más frecuente? ¿Usted está de acuerdo con el doctor Marcos Núñez y con Eddie y también con Gutiérrez en relación a que los niños más frecuentes con aguas calientes y cosas de estas? Adelante. Aguas calientes, sí. Sí, en la población pediátrica, sobre todo en los menores de cinco años, que es la mayor proporción de pacientes que recibimos. La razón más frecuente sigue siendo la escaladura, los líquidos calientes. Pero nosotros hemos tenido diferentes periodos también en que, en segundo lugar, hemos tenido en la población pediátrica las lesiones por electricidad, llegando en algunos años a ocupar incluso el 27% de las estadísticas de los pacientes ingresados en este centro de quemado. Importantísimas las acotaciones que hacía el doctor Marcos Núñez con respecto a la prevención, porque si bien es cierto que necesitamos espacio para manejar los pacientes que así lo ameriten en las diferentes regiones del país, otra cosa no menos cierta es que la mejor inversión costo efectiva que podemos hacer en materia de salud y las quemaduras son un problema de salud pública. Cuando me refiero a salud pública, no me refiero específicamente a un ministerio o a un estamento del Estado, sino en el concepto de lo que... De lo colectivo. Exactamente. Esto lo más que podemos hacer en materia de a largo plazo y costo efectividad es la prevención. Aquí iniciamos desde el año 2009 una serie de campañas de prevención prevención, charlas de prevención de quemaduras. Tenemos un personal que se entrenó en prevención de quemaduras en la Corporación de Ayuda al Niño Quemado de Chile y hemos estado varias veces al mes desde el año 2009 yendo a escuelas, a colegios, a juntas de vecinos difundiendo este mensaje y también dentro de esas mismas instituciones, capacitando personas para que sirvan de portavoces en la prevención sobre todo. Y esto yo creo que es muy importante que medios de comunicación, no solamente como ustedes, sino programas que se dediquen también a otro tipo de temas, que se inserten de vez en cuando, cápsulas sobre medidas de prevención, porque sobre todo la mayoría de las lesiones, desafortunadamente, ocurren dentro de un espacio que debería ser el más seguro para un niño que es dentro de su casa. Y usualmente en el mayor porcentaje de los casos están siempre acompañados de una persona adulta o de un tutor o de los padres. O sea que hay lo que primero... Y ayudar a que sepamos que estas situaciones son incidentes prevenidos. Así es, así es. Bueno, ¿cuántos casos, Quintana, para concluir con esta ronda, ¿cuántos casos ustedes atienden al año en la unidad Telma Rosario en Santiago de los Caballeros? Ya decía el doctor Bruno, de la cantidad de pacientes que atendía en la unidad, en la unidad... ¿Perdón? Pacientes adultos. ¿Cuántos casos tenemos, Quintana? Tenemos de ingresos en promedio anualmente unos 300 pacientes manejados, ingresados. Y ambulatoriamente entre 1.500 a 1.600 pacientes anualmente. O sea, ambulatorio para la gente que nos está escuchando, es el paciente que se atiende y se va ese mismo día, se ve por consulta, se ve en la emergencia y se despacha, por ejemplo, ¿no? Así es. Exacto. Exacto. Y el paciente ingresado rondan los 300, has dicho. Sí, señor. En el caso de los adultos, los números... 1.600 a 1.700 casos anuales. ¿Anuales? Sí, decía el doctor. ¿Usted tenía una pregunta, licenciada Lizania Salcedo? A la doctora Quintana, tomando en consideración el tema de que tenemos una sola unidad de pacientes quemados pediátricos y está en Santiago, ¿cuáles son las condiciones que debe tener una unidad de pacientes quemados para poder dar la atención adecuada a ese paciente que llega por emergencias? Lo primero, siempre que me hacen esta pregunta, hago hincapié en el recurso humano. Ok. Los equipos, los aparatos, eso se puede conseguir, aunque sea costoso. Pero un recurso humano entrenado debidamente y comprometido con el manejo adecuado de un paciente quemado es fundamental. ¿Y cuál es esa capacitación, doctora, que debe tener el personal que da atención en una unidad de pacientes quemados? Es una capacitación tanto en el manejo inicial como en el manejo de los primeros días del paciente agudo, teniendo en consideración que es un paciente con un trauma y que la quemadura está descrita como el más complejo de todos los traumas. Sí, debe ser un manejo interdisciplinario, un trabajo en equipo. Pero una pregunta, Quintana. Una o dos personas. Sí, señor. Una pregunta. Y también a Eddie Bruno, que está haciendo un esfuerzo comunicacionalmente. Sí. Porque está... Estamos por acá. Sí. Entonces, tú dices que la quemadura es un trauma y que es el más complejo de los traumas. O yo entendí mal. Sí. Sí. Es el más complejo de todos los traumas porque no solamente es la lesión que estamos viendo evidente externa en la piel, sino que como mencionaba el doctor Marcos Núñez hace un rato, a partir, por ejemplo, en los pacientes pediátricos, ya a partir de un 10% de superficie corporal quemada, hay implicaciones a nivel sistémico. Escúchame, te perdimos. ¿A partir de qué porcentaje? Del 10%. Del 10% en los pacientes pediátricos y del 15% al 20% en los pacientes adultos. Ya tenemos implicaciones a nivel sistémico. Esto quiere decir que tenemos, además del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se va a desatar, pero también tenemos compromiso del sistema inmunológico, compromiso del sistema renal, compromiso con la ventilación pulmonar, independientemente o no de que haya habido... Por eso medicina interna, espérate, espérate Quintana, entonces, ¿quién debe manejar el paciente quemado? Un equipo. Un equipo. Un equipo. ¿Cómo es Maribel? Un equipo. Y ese equipo, doctora, ¿quiénes lo conforman? Lo conforman, como dijo la doctora Quintana, a la cabeza está el cirujano, si es una gran quemadura, ¿no? Bueno, tiene que estar también medicina interna, tiene que haber un nefrólogo, porque el paciente quemado va a ser, como dijo la doctora, un síndrome inflamatorio. Y ahí puede haber una variación sistemática y puede haber muchos trastornos al mismo tiempo. Tiene que haber el cirujano, como mencioné, medicina interna, tiene que haber cardiólogo, tiene que haber nefrólogo, porque uno de los órganos o sistemas que más se afecta es el renal. Y tiene que ser un equipo más el personal de enfermería que tiene que estar continuamente y de cerca con el paciente y realmente es un equipo. Doctora, entonces... Adelante, doctor. Quería hacer un de orden, retomando la pregunta de Liz, con respecto a la capacitación del personal. Desde ambas unidades, desde hace unos años, tenemos un convenio con la International Society of Brain Injury, y la Federación Latinoamericana de Quemaduras, y estamos impartiendo en los centros de salud de las diferentes regiones para el personal, sobre todo, que recibe los pacientes quemados en emergencia, un curso de manejo en las primeras 48 horas del paciente quemado. Manejo inicial. Y es parte fundamental para que cuando el paciente llegue a nosotros, llegue adecuadamente estabilizado y manejado con todas las medidas pertinentes para el manejo inicial. Y eso es importante, quiero señalar esto, que esto se debe hacer y puede hacerse en todas las emergencias donde se recibe, porque el paciente quemado de inicio no va a llegar a la unidad de quemado donde estamos nosotros, va a llegar de inicio a un hospital general. Sí, al centro de salud que esté cercano. Entonces, en esos sitios, el personal debe estar en la capacidad de saber qué va a hacer con ese trauma de quemadura cuando le llega y saber cuáles son las necesidades que tiene ese paciente y cómo hacer un traslado adecuado hacia los centros de quemado. Entonces, hay algo, aprovechándome o apoyándome en la pregunta que hizo la licenciada Lizania Sarcedo, la respuesta que dio la doctora, por ahí me quedan los datos que dio el doctor Edi Bruno, que el 10% de los pacientes que entran a la unidad pediátrica de Santiago, salen bien, se salvan, pero el 40% de los que entran a Robert Reed, no, teniendo Robert Reed, cirujanos, teniendo todo el equipo humano. ¿Es que hará falta algún tipo de acuerdo de entrenamiento, acuerdo de formación entre los dos centros pediátricos? Vamos a ver, vamos a ver, un momento, un momento, doctora, dame un segundito. Doctor Edi Bruno, hay una acotación para que no se nos vaya a perder en el tiempo y dejamos entonces ahí reservada esa comparación que es bastante interesante. Sí, muy interesante. Muy interesante porque estadísticamente es muy distal. O sea, de 10 a 40. Adelante, doctor. Es un 3%, la tasa más alta que hemos tenido. ¿De mortalidad? Sí, exacto. Eso es lo que yo tengo registrado. Vamos a ver, Bruno. Escúchame, es que lo que tú dijiste se escuchaba parcialmente, entonces vamos a hacer esa aclaración, por favor. Doctor Edi Bruno. Ok, yo hice un trabajo comparativo para una presentación que incluso me trajo problemas con los compañeros del... Tiene muchos problemas. Ellos registran en ese año, que fue en el periodo de 5 años, un 42% de mortalidad. Cuando la Telma Rosario presenta un 3% y me dice Quintana Hora que esa es su mortalidad más alta que han tenido. Pero el problema estriba en que ellos no tienen la logística para manejarlo. Ellos pueden tener el personal adecuado, que creo que el doctor Nieves, que es el jefe de ese servicio, pero no tienen la logística ni el personal adecuado y entrenado para el manejo de ellos. Ellos tienen un galpón, creo que como con 10 o 12 camas, una al lado de la otra, no tienen cubículos independientes ni nada de eso. Sí, que como concepto de unidad de quemado, ellos no tienen unidad de quemado. ¿Y cuántos pacientes, si alguien lo sabe, Marcos Núñez, que es una persona que vive siempre revisando, ¿cuántos pacientes recibe esa unidad de ese galpón, como dice Edi Bruno, no es una unidad estructurada con todo lo que se requiere, toda la dignidad, el personal administrativo, humano, tecnológico y todo eso, se registran en ese centro? ¿Alguien sabe? Mira, déjame poner, como yo soy el de mayor edad en este grupo. Bueno, de allá, porque de aquí no, de aquí. No, no, sigue siendo Marcos, Marcos es mucho más viejo que yo. Sí, sí. Adelante, doctor. Yo creo que operando manos, sí, tú ahí. Adelante, Marcos. Quiero tomarme unos minutos para decir lo siguiente. No podemos bajo ningún concepto utilizar el término de la mortalidad para nosotros poder hacer algún tipo de diferencias. ¿Por qué? Porque depende, acuérdate lo siguiente, de la gravedad y del tiempo en que lleguen los pacientes. Entonces, yo no me atrevería a hacer ningún comentario en ese sentido hasta no tener en mis manos el número de pacientes y las características con que llegan. Sin duda, hay una diferencia en términos de trabajo en equipo, de recursos, de experiencia entre una institución y otra. Pero creo que lo que estamos buscando es sumar y no restar. Y yo creo que lo que hay que hacer es que la unidad que tiene, la mayor experiencia y la mejor cifra de la menor mortalidad, ayudar a la otra. Porque al final de cuentas, esas dos unidades no van a dar abasto, no dan abasto con la cantidad de niños que necesitan ser hospitalizados hospitalizados por razones de criterios de admisión. Muchas veces se tienen que manejar de manera ambulatoria y el mismo doctor Bruno lo sabe, en su unidad, porque es que no tiene nada más que 10 camas o 12 camas, no sé. Entonces, sería bueno que busquemos conciliación y que no hagamos de una cifra estadística algo que pueda traer algún tipo de divergencia y de sentimientos encontrados. Y yo creo que eso es lo que este programa trata de buscar. Sí, totalmente cierto. Un segundo, Bruno. Un comentario, por favor. Sí, un segundito. Un segundito. Eso es cierto. Totalmente de acuerdo con relación a tener mucho, o sea, tener cuidado con el tema. Pero si son datos que se están sirviendo, eso refleja la necesidad de mejora que tiene el sistema pendiente. Definitivamente, porque si este, si estamos hablando de un 3, un 4 por ciento, probablemente un 10 por ciento de diferencia, ya un 10 pesa mucho. Entonces, evidentemente que aquí hay que ver esto como una oportunidad de mejora. Adelante, doctora. Quintana. Adheriéndome a la postura del doctor Marcos Noñez, quiero señalar que con diferentes autoridades que han estado al frente del hospital, Robert, hemos estado tratando de trabajar en conjunto con ellos, sobre todo en la parte de la capacitación del personal y de los residentes de las diferentes escuelas que estarían vinculadas al paciente quemado en el hospital Robert Rie. De hecho, nosotros recibimos aquí, rotando con nosotros, tanto residentes de intensivo pediátrico, de emergenciología pediátrica, como también de infectología pediátrica que están formados en el hospital Robert Rie. Y uno de los compromisos morales que tengo pendiente con el hospital y todas las autoridades que han pasado por ahí están en conocimiento de ello, es que en mi proceso de formación y entrenamiento hace unos años en el pelo de quemaduras, fue precisamente teniendo como objetivo ese espacio que se iba a organizar en el Robert Rie para el manejo del paciente. Perfecto. Y cuando nos han solicitado ayuda o transferencia de un paciente, para acá siempre lo hemos aceptado. Una cuestión que tienen ellos desfavorable, es como hablábamos, la cuestión de la disposición del espacio físico adecuado y otra, que no disponen de un quirófano para algo que es importantísimo en el manejo inicial, que es el debridamiento temprano. O sea, ¿el Robert Rie no tiene un quirófano para eso? Exclusivo para el manejo de los pacientes quemados, no. O sea, es el quirófano general donde hay que esperar un turno. Sí, un momento, un momento Bruno, en breve te doy el paso. Entonces, esto dificulta para los colegas que están manejando ahí las lesiones por quemaduras, dificulta el debridamiento temprano y dificulta también el hecho de tener cobertura oportuna y adecuada para las lesiones. Y eso sabemos todos que, pues, van a incrementar el proceso de infecciones y de que el paciente pueda caer en un cuadro de sépsis. Bueno, excelente, doctora Quintana. Doctor Eddie Bruno. Sí, mira, yo tengo acá los números y yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Marcos Núñez. La mortalidad va a depender de muchas cosas, de la edad, de la profundidad, de la extensión. Pero ocurre que al no tener las condiciones, pacientes que son salvables, que van con un 4 o un 5, y no tener las condiciones, entonces se contaminan. Mira, ese trabajo que yo te digo, del 2012 al 2016, aquí murieron 497 muertes por quemaduras, de las cuales 187, la declaró el INEFI, que murieron en el lugar del hecho. Eso no llegaron a donde nosotros. En la unidad de quemado, de 1.236 pacientes, 246 para un 20%. En la unidad de quemado pediátrica, doctora Termas Rosario, en ese periodo, 1.395 con 39 defunciones, para un 3%. Y el hospital infantil, doctor Robert Rick Cabral, 117 con 54 muertes, para un porcentaje de 46%. Bueno, definitivamente, que estos datos que tú estás dando, son materia, de que el Ministerio de Salud Pública, haga una intervención, como política de Estado, el Servicio Nacional de Salud, es el que lleva el tema de los hospitales, definitivamente que es así, pero el país, la República Dominicana, le urge tener, una política de Estado, respecto al paciente quemado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!